Muy buenas tardes, señores, amigos míos, jóvenes, inquietos, estamos otra vez, otro día más, aquí en las instalaciones de la cancha Whitset. Estamos aquí transmitiendo en vivo y todo, Gatocolor, viendo el ambiente que se vive aquí en la cancha de las instalaciones de la Whitset, en la ciudad de Los Ángeles, California, en North Hollywood. Este torneo es papi fútbol, de 50 para arriba, ¿no? De 45 para arriba. Y el coach, la estrella, la estrella, ¿qué dice la estrella? Bueno, ¿y que no vas a entrar, pues? Entonces, el coach, ¿qué dice el coach? Unas palabras. Vamos a empezar otra vez, a cochar aquí, primero que nos vaya bien. Órale, 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 órale. Este, este careverga se había ido y ahora regresó. Una palabra para el club deportivo salvadoreño, para la youtubero Tony Carlos Blu. Regalos a todos estos culeros de aquí. Ay, a mí es principal, digo. Pero, ¿y ese número 10, cerote? La estrella, que es el nombre que nos dejemos, ¿sabes? Mi brother, yo tengo que quitar esa carta con ella, esta vergona, es la carta con ella. ¿Cuál? Esa es la que está en el teléfono. Ah. No, no. Esta la mandé a comprar por, por, este, por... Amazon. No, yo, no, que mi niña me la compró. Ya ves. Ajá. Entonces, ah... ¿Una palabra para Tony Carvajal, Flo? Bueno, por amor, eso, señor. ¿Y eso? Ese, verga. ¿Chapita? ¿Qué onda, chapita? Un saludo aquí para el Carcajal, el Carcajal de este lado, hermano. Hable bien, háble bien, negro cerote. Hable bien. Carcajal, es verdad, Carcajal. Un saludo para todos los amigos que nos reunimos aquí todos los domingos, todo y cuando Dios lo permita, porque este, esta es diversión, diversión total. ¿Qué pasó, mi amigo? Negrito, ¿qué onda? ¿Hoy sí vas a meter goles? Unos cuatro. Ese es verga, todos los que perdiste el domingo pasado. Bueno, Pablo, ahí está grabando ya. Sí, Pablo, pero vamos corriendo no a cero. Y así lo dejo grabando, doctor. Vamos corriendo en cuatro, en cuatro, en tres. Otra, pero tristeza, pues. Por eso. Buenas, chale. Perdón. No, no hay problema. Oh, chapisito. Eh, chapín. Eh, me está un buen de cine, flaco. Sí, no, 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 no. No, no lo puedo soltar. No lo puedo soltar. No la hay o no dice que esté libre. Tony, vení, Tony, Tony. Ey, este que es la rita, quiere que le borre ese número, yo no puedo borrar. ¿Cuál número? Ah, borrarle el 714, vamos. Ese número que está ahí, que hay que borrarlo. Aquí está, el delay dice número. Bye, the claim. Hey, Mario, flujo. ¿Va a grabar? Ya estoy grabando, cerro, usted. Aquí viene la... ¿Cómo se llama el equipo hijoputa? El salvadoreño... El salvadoreño 7. Vienen con otra, con el chaparro, el nuevo, el nuevo coach. El loco Beto. El loco Beto, el nuevo coche, el tal, el nuevo chaparro. Bueno, ya está, ya está. Ahora, porque, ahora, ahora, a llamarme a ti. Ok. Saluda a tu hermano, pues. Aquí está, ya, el nuevo. Al culero de mi hermano. Al culero de mi hermano. Aquí está el chaparro y focota. Hey, Marías. ¡Legote! ¿Cuál número? Dámelo. Esperame. Uno. Tres, dos, tres. Dos, tres. Tres, dos, tres. Nueve, cuatro, tres. Espérate, uno, dos, tres. No, no, no. Uno. Tres, dos, tres. 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 Nueve, cuatro. Va. Siete, seis, cinco. Marcalo vos. Siete, seis, cinco. Marcamale. Siete, siete, uno. Marcalo, marcalo. Eh, eh, eh. Siete, seis, seis. Cuatro, marcalo. Ok, señores. Regresamos para el próximo primeros 15 minutos o los primeros 30 minutos del primer tiempo. Show, 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 show. ¡Gracias!